Hola. Buenas noches. La señorita Silvina está... ¿De parte de quién? De parte de Taretti. ¿Tarinki? No, Taretti. Con H en el medio. Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Silvina? Sí, ¿quién es? Ah, mire, Silvina, yo le hablo, soy un vecino suyo. Sí. Bastante inmediato como vecino, un poquito más abajo del piso 18. Ajá. Y ahora al volver del trabajo, mi mujer me dice que ni la fiesta puede dormir porque a vos te gusta mucho la música. ¿Vos realmente tocas o sea, funciona muy alto el volumen o a lo mejor mi mujer exagera? No, yo no estoy en todo el día. Pero en qué... Trabajo. Oye, me querido, ¿y quién toca ahí a la tarde? ¿Quién pone los discos? No sé quién puede ser porque yo no estoy en todo el día y vengo a las cinco y media de la tarde. Me voy a las nueve de la mañana. No, ¿tanto trabajás? Sí. ¿Lejos de tu casa? No, acá en el edificio. Ah. Y si me puede ir a preguntar. Bueno, escuchá, querida. Sí, sí. ¿Quién puede ser la que estuvo poniendo los discos de estos muchachos que vinieron a Argentina y ponerlos muy fuertes? ¿De qué piso es usted? Querida. ¿De qué piso es? ¿Te lo digo? Sí. Muy cerquita tuyo, muy bajito al lado tuyo. Yo estoy en el piso de abajo, querida. Vos no me conocés. Ajá. Vos no me viste nunca. No, no, no. Y bueno, querida, entonces, ¿por qué mierda no dejan de poner la música tan alta? Pero nosotros no somos, espere, no soy irrespetuoso, porque nosotros no somos. No es que sea irrespetuoso, querida. No, ¿por qué mierda me está diciendo? Pero, por favor, te dije mierda, porque la música es una mierda, y además la tocan muy... Y bueno, y a mí no me diga nada, porque yo no soy, yo trabajo todo el día, y si no puedo ir a preguntar. Oíme, ¿a quién querés engañar? Yo vivo debajo de tu piso. Eso que nosotros estamos pasando, pero es que lo iba a pasar con mi tía, que es la dueña del departamento. Dame con tu tía. ¿De quién? ¿De dónde habla? De otro teléfono, ¿de dónde cree que hable? No, señor, espera un segundito. Bueno. Primer momento, acá no hay nadie en todo el día. Ah, entonces la música suena sola, de memoria, toca. Pero, ¿quién es? A ver, yo vivo hace 19 años acá, ¿quién es? Pero usted es la tía de Silvina. De Silvina, sí. Y Silvina trabaja de 9 de la noche hasta las 5 y pico de la tarde. Está bien, señora. Yo le hice una pregunta. ¿Usted es la tía de Silvina? Sí, señora. Sí, señor. No, no, señora, no me... ¡Epa! Bueno, perdón, sí, señor. Eh, no, maricón no soy, ojo. Bueno, sí, señor. ¿Y? Y usted, que es la tía de Silvina, no se lo diga a nadie, que es tía de semejante señorita, que no tiene ningún respeto, pone la música a todo volumen, no se entiende un carajo lo que cantan, porque son unos tipos que vinieron en la Argentina, ojalá no hubieran venido nunca. ¿Cómo podemos hacer para que ustedes no pongan la música tan alta? Bueno, señor, ¿quiere saber una cosa? No. Bueno, primero, Silvina se va a las 9 menos 5 de la mañana de acá. Pero, ¿a dónde va, querida Silvina? A trabajar. Sí, pero ¿cuántos años tiene, Silvina? 27 años, señor. ¿De qué trabaja? De prostituta. Su hermana trabaja de prostituta, hijo de puta. ¿Dónde vivimos? Pero yo, ¿cómo? ¿Dónde vivo yo? Yo vivo en la calle Cochabamba, 16-14. No, carajo. Pero, querida, ya sé, pero yo te hablo desde la calle Cochabamba, porque además, ustedes que hacen unos quilombos de la gran puta. Hablo de quilombos, me acuerdo de Silvina, que no sé, me han dicho que es prostituta. Pero, ¿cómo es la puta que te parió? No, ahora no tengo tiempo, pero en cualquier... Pero, ¿usted dónde vive? Yo, querida, te lo dije recién. Cochabamba, 16-14. ¿Por qué te equivocado, señor? Pero los que están en la calle Yerval, que es familia mía, vive debajo del piso de ustedes, me dicen que ustedes son unos quilomberos, aparte, de prostituta no hablamos más. ¿De abajo mío? Sí, claro. ¿En qué piso? El 17. ¿Qué departamento? Eh, ¿cree que me acuerde tanto? Piso, departamento. Bueno, vos estás en el 18J. Sí, señor. Agárramela, pero de todas maneras, yo, si vuelvo a escuchar otra vez música alta, y de estos maricones que estuvieron hace poco en Buenos Aires, yo voy allí, hago un quilombo de la gran puta. Bueno, señor, ¿cómo no venga a hacer el quilombo que usted quiera? Sí, pero decile a Silvina que no haga la calle a cualquier hora del día. ¿Sabe lo que es hacer la calle? Sí, tesoro. Bueno, ¿sabe Silvina dónde trabaja? Para usted llame por teléfono y pregunte, porque Silvina no hace la calle como usted está creída. Hace el adoquinado, ella. Pero, ¿sabe quién lo hará en la calle? Es su parienta. No, cree, no es mi parienta, es parturienta. Escúcheme, señora, usted hace 19 años que vive allí. Sí, señor. Está, usted habla un poquito alterado. ¿Usted está embarazada, por casualidad? No, está equivocado. ¿No está embarazada? No. ¿Ya no está en edad de embarazarse? No, señor. ¿Y estuvo alguna vez embarazada? Sí, señor. ¿Cuántos hijos tiene? Una nena. Una nena, qué bárbaro. ¿Y usted ya la reconoció, la nena o no? Pero usted está más loco que una cabra. No, no. ¿Usted nació de un caballo? No, usted no se decide. No. ¿Cabra, caballo, al fin? ¿A quién mire? ¿Qué es la puta madre que lo parió? ¿En qué sentido? ¿Tú más una yegua? Pero... No. 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 ¿Qué es la puta madre que lo parió? ¿No? ¿Querpo? Gracias por ver el video.